Les voy a recitar un poema, se llama Del Trópico. Quien lo escribió es el poeta sincadahuense, Rubén Dadío. ¡Qué alegre y fresca la mañanita! Me agarra el aire por la nariz. Los perros laran, un chico grita. Y una muchacha gorda y bonita, junto a una piedra, muele maíz. Un mozo trae por un sendero sus herramientas y su moral. Otra con caite y sin sombrero busca una vaca con su ternero para ordeñarla junto al corral. Sonriendo a veces a la muchacha que de la piedra pasa el fogón. Un sabanero de buena facha, casi en cuclillas afila el hacha sobre una orilla del morejón. Por las colinas la luz se pierde, bajo el cielo clave sin fin. Ahí el ganado las hojas muerde y ahí en los tallos del pasto verde, escadabajos de odo y carmín. Sonando un cuerno, corro y sonodo, pasa un paquero y a plena luz. Miren las vacas y un blanco todo, con unas manchas color de odo. Por la barriga y en el testús y la patrona bate que bate. Me relucija con la ilusión de una gran taza de chocolate. Que ha de pasarme por el gaznate, por las tostadas y el requesón.